No, se quedó gorda Me voy para atrás para que tenga chata mío Me voy para atrás Voy para ahí No se quita bien para el lado Porque caen en la huella la gente Silencio ¿Está afuera? ¡Ay, mi dedo! ¡Ay, carajo! ¡Sacame la zona a mí con esta! Gracias ¡Que nos cogió la lluvia! ¡Sacame la lluvia! ¡Lo voy a afangar a Pablo! ¿Se hace afangar Pablo? ¡Gordo! ¡Ahora te va a tocar jalarlo Pablo! ¡Ahora te va a tocar jalarlo Pablo! ¡Ahora te acuerdas que hay acá un hueco que es medio feo! ¡No le des duro! ¡Cuidado Pablo! ¡Cuidado Pablo! ¡Movete el camino! ¡Que te vas a llevar puesto gordo! No, no se va muy lejos Pablo, dale la mano a corto, please Que se amarre el árbol, mira Pablo Para que se amarre el árbol Gordo, acá hay un hueco, no le des duro porque es así Ah, esta buena idea esa Gordo, cuando puedas, tirate para la derecha para que subas Donde fue el subió acá, Pablo No lo has mirado, no lo has Voy a sacar la moto y la voy a casar al lado Me voy así Dale, rápido Colo, apaga estas luces Apaga estas luces, please Thank you Te va, ¿qué es? Camina con el huynche y hace para la derecha, en lo que puedas Porque va a caer la huynche que yo dejé ahí Gordo No tenés lo que he puesto, no hace falta ahí Amar al otro árbol Para que te de aquel lado Amar a lo que te de aquel lado, así cursa para acá Y no hace falta mucho para que te lo firme ya ¿Tienes suficiente? Así mismo derecho No fue muy lejos ¿A quién se le ocurrió decirte que vaya al derecho? Para atrás, ¿no? No, para adelante La única que va es para adelante Lo que pasa es que ahí no tiene tiempo para acelerar No, así nomás le da miedo porque tiene la huycha de teloco Es el pedazo acá que es una pasta Era de toque de peanut butter El gordo se sembró El gordo se sembró ahí, yo estaba ayudando para que salga Se fangó al loco este Después se ha fangado el gordo Esto es un poco de horda Que salga Algo El gordo El gordo Cuando fue el otro weekend del otro Cuando no me hiciste con la bomba Yo llegué a la casa, el gordo Oh verdad, you went right in there We went up there Yeah, I tried to clean it That shit was like No, we are nothing You feel the difference That shit was, bro Ya salió, ya salió Ok, lo fuimos, lo fuimos Verde, síganme Impacto rico Make sure I'm recording on the screen Yeah, yeah, I'm recording It's a nice day Wow Verde, síganme Verde, síganme Verde, síganme A verde, síganme Ahí viene Pablo, ahí viene Pablo ¡Vamos Pablo! ¡Uh, nice! Haga zoom en WhatsApp ¡Vamos Pablo! Acá viene un tramposo Acá tenemos los tramposos, estos sonidos sonidos de tramposo ¡Tramposo! ¡Avolante! ¡ỉmin ئ! ¡SUSCRÍBETE del Erde! el guajillo tiene que salirse ok ya saliste si yo voy para ahí ah me querés pangar entonces ah está bien y yo sabía de no es para tres pingas me va a tirar igual ¿Cuál? Yo esperé No, ahí no lo voy Aquí es el equipo Aquí es el equipo Ok, vamos a hacer un par de aquí Aca